y qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo instalar bien web player la alternativa gratuita por decirlo así bien web workstation y pues recordándote que también pues puedes checar el vídeo anterior donde les muestro cómo instalar virtualbox pero la última versión disponible en fedora 35 o sea cosa que esto generalmente da un tanto de conflictos sobre todo para los usuarios nuevos porque ni siquiera está soportado de manera oficial si tú vas justamente en estos momentos al sitio oficial únicamente el paquete estará disponible para fedora 33 y 34 así que en este canal estamos adelantados a esto y pues bueno por si lo quieres checar están las tres versiones la estable la testing y la que está en desarrollo y bueno he dicho lo anterior nos vamos a ir a el blog que es a ti el punto com punto mx el link se los voy a dejar en la descripción del vídeo y aquí tenemos de hecho el post lo acabo de crear aquí pues bueno instalar bien web player en fedora 34 35 que son las últimas versiones y aquí está descargar y el instalador de bien web player y aquí está el apartado no pruebe versión 16 para linux entonces nos vamos a ir a este sitio vamos a abrirlo en un nuevo link y esta está la parte de abajo no aquí dice pruebe workstation 16 player para linux le vamos a dar un clic aquí vamos a esperar a que termine de descargar si está algo pesadito no y también hay que asegurarnos de tener el sistema lo más actualizado posible no obviamente aquí ya les dejo el comando para copiar y pegar pero pues lo ideal es que ustedes pues se hagan ese hábito de escribir no sudo dnf guión medio y griega como se hacía la vieja usanza de ponerlo primero y ponerle upgrade es muy importante hacer esto para que todo esté a la última de la última en mi caso como me dice que ya lo tengo todo actualizado pues no hay necesidad y ya por último el reboot es para aplicar los cambios de todo el sistema actualizado no ahora aquí una mención mención importante no después les digo que instalen las dependencias con dnf install y en este caso las de volumen tools aquí esto es meramente complementario porque ya les había mostrado igual un vídeo donde si le pongo dnf grow list les va a aparecer la lista de grupos y entre ellas está la lista de desarrollo de fedora no y obviamente otros otros escritorios por allí entonces vamos a esperar que nos da como resultado y pues bueno decir que incluso esta época no sé por qué pero la siento perfecta para la instalación de compilación de paquetes porque porque pues ahorita estamos a dos grados aquí donde yo vivo es cerca del nevado de toluca por si lo quieren googlear hay un volcán nevado aquí y créanme que hasta el enfriamiento líquido siento que ya se congeló porque se hace demasiado frío y van aquí dice herramientas de desarrollo y librerías no y aquí también nuevamente herramientas de desarrollo y como tal las que son para cómo decirlo para programas que utilicen herramientas de desarrollo bien hay una diferencia enorme pese a que tienen el mismo nombre simplemente porque la traducción no está tan bien optimizada en inglés porque pues es muy general no pero en este caso son herramientas para desarrollar en c y en estas son las herramientas que utilizan los desarrolladores y esta última son las herramientas que utilizan los programas para desarrollar no esto obviamente en base a mi experiencia pues prácticamente pudiéramos hacer lo siguiente vamos a limpiar y le daríamos sudo dnf como ya se ha visto en múltiples vídeos grow instal y entre comillas dobles sería el grupo a instalar entonces vamos a darle y aquí me da un tamaño de 46 megabytes no entonces yo le voy a dar en instalar aunque aquí se los dejo prácticamente por si están un tanto confundidos o sienten que no le entendieron a lo que acabo de explicar pues meramente copian y pegan el comando pero lo importante es que vayan haciéndolo conmigo para que sepan precisamente qué es lo que estamos haciendo por ejemplo aquí tenemos librerías de zilang que nos permiten compilar herramientas escritas en lenguaje c no entonces la leche estaba caliente y ya está fría no o sea bueno aquí se los pongo en este caso lo voy a hacer aquí con el post para que vean que es el mismo comando y que no ha cambiado absolutamente nada lo hago simplemente para aquellos que quieren ir un poquito más para allá no entonces aquí le damos y como ven pues ya no me da no me da nada por instalar porque es prácticamente lo mismo simplemente que este es para los usuarios nuevos no pero pues para que vean que me estoy apegando a esto y bueno lo que sigue sería instalar los headers del kernel ya que esto pues el kernel genérico o el convencional pues no viene con el soporte para poder este correr o tener características de virtualización no entonces le vamos a darle un enter y en este caso pues me dice que ya no hay nada por hacer porque todas las pendencias las dependencias ya están resueltas ven aquí nos dice que está instalado aquí nos dice que está instalado esto porque pues previamente yo ya había instalado todo esto para para virtualbox pero ustedes simplemente lo copian lo pegan y todo lo que les aparezca les dicen que sí ahora esto es bien importante asignar permisos de ejecución al archivo punto bundle que sería este de aquí le voy a dar mostrar en la carpeta contenedora en este caso mi carpeta de descargas y pueden hacerlo de muchas formas miren la primera sería simplemente dándole clic derecho propiedades y aquí en los permisos en react en darle todo en react and write y aquí nuevamente react and write y aquí nuevamente react and write si es que tienen una interfaz gráfica porque yo sé que algunos pueden estar ocupando un window manager no entonces pues bueno voy a vamos a hacerlo con la terminal para que prácticamente aplique para todos hecho esto listamos me voy a pasar al apartado de download que serían las descargas listamos y ahí tenemos nuestro archivo punto bundle que es lo que tenemos ahí atrás entonces siguiendo mi post vamos a darle chmod más x y el nombre del archivo obviamente no hagan esto de directamente copiar y pegar porque puede que ustedes les descargue una versión más actual vean como aquí no coincide entonces le vamos a dar chmod yo lo pongo meramente como guía y precisamente para eso es este vídeo para que sepan y al menos en este caso no queda de otra más que ponerlo como referencia no pero si hacemos más x y el nombre entero del archivo que ustedes tengan descargado incluyendo la versión ahora si todos lo hicieron correctamente muy probablemente es que el archivo cambie de color esto quiere decir que los permisos pues ya han sido aplicados esto no siempre se nota porque porque depende mucho del esquema de colores que tú tengas en mi caso pues a mí me gusta tener todo así bien psicodélico todo bien fosforiloco para poder identificar las cosas al menos yo visualmente pero eso es porque yo ya me acostumbré así pero hay muchos que a lo mejor le ponen azul y toda la paleta de colores es azul entonces un poquito más difícil identificarlo de esa manera y a por último sudo punto slash y el nombre del paquete no y prácticamente con esto estaríamos acabando que en este caso sería punto slash o punto diagonal y el nombre del bundle no aquí le voy a sacar captura permítanme tantito nada más para ponerlo y documentarlo allí y pues bueno vamos a darle con sudo muy importante muy pero muy importante sudo punto slash y el nombre del paquete si nos piden nuestra contraseña la colocamos y le damos un enter y vamos a esperar al instalador generalmente si ustedes están en el paquete más nuevo o más reciente les aparezca una interfaz gráfica esto depende mucho de la versión anteriormente casi todo incluso la configuración durante el proceso de instalación era por el CLI o command line o la terminal no entonces puede que les aparezca puede que no pero incluso en el último paso que sería aceptar los términos del usuario pues si les aparezca una interfaz gráfica entonces aquí meramente esperamos y aquí dice que la instalación ha sido correcta permítanme sacarle captura nuevamente y pues bueno ya pueden buscarlo entre sus aplicaciones obviamente este ya lo pueden borrar porque ya lo acabamos de instalar entonces ya es un tanto innecesario aunque si ustedes lo quieren guardar pues por allí y pues bueno depende mucho de su distribución donde lo hayan alojado en este caso yo me lo manda hasta el apartado de sistema y aquí tengo VMware Player le vamos a dar un clic y aquí meramente pues aceptamos los términos de uso y condición para que nos deje avanzar nuevamente voy a sacar captura para ir redactando el post del blog aceptamos le damos en next aceptamos nuevamente le damos en next este aquí dice que si deseamos actualizar el producto al inicio esto es completamente opcional yo le voy a decir que no para que me lo mantenga estable o dependiendo es que es realmente dependiendo si ustedes lo quieren hacer así pero vamos a dejar la configuración por defecto voy a dar en next y la experiencia del usuario bla 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 que si deseas este mandar información para que se mejore el producto y aquí también le vamos a dar en next y aquí pues bueno usar la versión trial por 30 días porque esto nada más está de prueba y si ustedes tienen una licencia pues también la pueden colocar yo voy a estar utilizando la trial que es la de prueba y le vamos a dar en finalizar y nos pide nuestra contraseña para poder avanzar le vamos a dar un enter y bueno si todo lo hicieron correctamente dice gracias por usar VMware Player y bueno es la herramienta más avanzada de virtualización o software más avanzado de virtualización entonces este pues aquí lo vamos a poner por aquí y esto lo vamos a poner por aquí para la foto y pues bueno vamos a sacarle captura y ahí está vamos a darle ok y a partir de este momento pues ya pueden ocupar su VMware Player como les digo al menos de mi parte siento que es muy pero absolutamente muy muy superior a VirtualBox y a Kemu por las características que le puedes dar al sistema operativo Westpet que en este caso pues viene a ser mucha capacidad gráfica heredada ya que VirtualBox nada más permite 256 megabytes como máximo en este caso VMware Workstation este no tiene límite tiene las características similares simplemente que este es un tanto más más sencillo más simple la opción avanzada y la que tiene características ya incluso para manejarlo de manera empresarial pues si es la versión de VMware Workstation ¿no? la estación de trabajo grande entonces obviamente en cuanto a Kemu y VirtualBox para mí es la misma gata pero revolcada y esto tiene o sea tiene un avance uff o sea el mismo mensajito se los dio ¿no? es la herramienta más avanzada hasta el momento en cuanto a virtualización y prácticamente el VMware Workstation 16 Player se come a a VirtualBox y a las demás que hay por ahí y en Unboxes y todo eso entonces este y obviamente ni qué decir de Workstation ¿no? yo por algo es la que yo utilizo por defecto realmente depende mucho de tu uso si tú quieres algo un poquito más general pues esto puede ser tal vez una opción si es que tú también estás en esto del distro hopping pues probablemente esto sea adecuado ahora que te quieras ir a algo empresarial algo muchísimo más serio más formal trabajar con esto casi los mismos pasos para VMware Workstation la versión empresarial son los mismos aquí el único detalle es contar con las herramientas de desarrollo los headers del kernel tener actualizado el sistema y pues las dependencias generales y asignarle los permisos de ahí en fuera son los mismos pasos ¿no? entonces lo hago nuevamente para pues poder este comprobar esto ¿no? y vean en la última versión ¿no? y pues nada más sería prácticamente todo espero que les haya gustado y nos estaríamos viendo en el próximo video aquí ya nada más pues crean su máquina virtual y le empiezan a dar ese uso ¿no? entonces la tienen trial yo siento que está bastante legal en ese aspecto de que poderla probar por un tiempo y ya si no te gusta pues ya te pasas alternativas completamente libres pero pues sí súper conviene ¿no? o sea yo no la cambio por nada ya sea la versión Workstation normalita o la la entera ahora sí espero que les haya sido de utilidad espero que hayan aprendido algo nuevo este yo sé que a muchos no les va a gustar que muchos están casados con el software completamente libre pero al menos en mi canal lo que yo quiero es que sea tal vez uno de los canales más completos en cuanto a información de Fedora ¿no? entonces pues espero que les haya gustado y si no pues ni modo y suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones y nos estaríamos viendo en la próxima yo soy Satiel bye